¿Cuál fue el partido de la cancha en la semana? Sí, todos hicimos un buen partido. Creo que de esta manera vamos a sacar más puntos de lo que vamos a perder. No, el sacrificio. El sacrificio para el grupo es lo más importante. Después los goles llegan solos. Pero lo importante es armar un grupo bien sólido, que corran y metan todo. Y después los goles llegan solos. Hoy tuvimos varias situaciones que el arquero de ellos actuó muy bien. Y nada, yo como te digo, mejorar algunos detalles y subir por este camino. Sí, sí, sí. La verdad que pelota que la veía dentro del arquero de la sacada. Pero bueno, contento, contento por el grupo que se vio firme abajo, que es lo más importante. Y después vamos a hacer los goles y vamos a sumarlo atrás.